Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio, a todos los televidentes que se conectan a esta hora con Enlace Televisión. Bueno, nos trasladamos el equipo periodístico para las instalaciones tanto de la Normal Superior Cristo Rey como la Institución Educativa Superior Industrial, en donde se encuentran actualmente a raíz de las problemáticas sobre infraestructura, el PAE y otras problemáticas que tiene la institución. Veamos de qué se trata esta protesta. Pues la comunidad del industrial se une a estas marchas populares estudiantiles, reclamando los derechos, los que están constituidos en la Constitución Política de Colombia y los que por leyes nos pertenecen a nosotros los estudiantes. Entonces la unidad que hemos tenido para con las demás comunidades estudiantiles es de lucha, es de resistencia y son protestas completamente seguras y además respaldadas por la Constitución Política en el artículo 37. Los mismos problemas que se ven siempre todos los años, el programa de alimentación escolar, transporte público, en este año se nos aumentó la falta de maestros, nosotros tenemos cuatro vacantes de maestros, no hemos visto clases de ciencias sociales, ética y valores, lengua extranjera y lengua castellana. ¿Estas instituciones educativas piden la presencia de las autoridades competentes del distrito como la Alcaldía Distrital y la Secretaría de Educación? Pues primero que todo necesitamos el apoyo de los sindicatos, de la administración local, de todos los estudiantes de Barranca Bermeja y también que el secretario se dé, hable, haga un acuerdo con nosotros porque de verdad estamos cansados de siempre tener que hacer paro para que nos den la educación que nos merecemos. Pues primero que todo necesitamos el apoyo del ministerio, del alcalde, que nos solucionen los problemas que tenemos. Hay muchas fallas en la educación actual y que pues es necesaria para todos los estudiantes. Según los estudiantes de los diferentes grados de estas instituciones, dicen que este paro es indefinido, no se sabe hasta cuándo estarán en paro estudiantil estas instituciones. Indefinido, hasta que nos respondan la verdad. No se hagan los ciegos, no se hagan los sordos, ustedes saben que nosotros queremos hablar con ustedes, queremos llegar a algún acuerdo porque queremos, estamos reclamando nuestros derechos y en ningún momento queremos faltarle el respeto. Queremos llegar a algún acuerdo. Por parte del equipo periodístico Enlace Noticias esperamos la pronta respuesta de las entidades competentes y también hacemos ese llamado a los estudiantes para que esta protesta se lleve pacíficamente.